¿Esto por qué es importante entenderlo? Porque hay ciertos tipos de adicciones que se vuelven ya un problema en nuestra vida, ¿sí? Ya se vuelven un problema social, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Una persona que se vuelve adicta, por ejemplo, a un estimulante externo, ¿qué pasa? Si no tienes estimulante externo, entonces esa persona puede entrar en un estado de ansiedad y puede hacer lo que sea por conseguir ese estimulante externo. Y eso es lo que pasa con las drogas sintéticas. Que si no tengo la droga sintética, entonces me da una ansiedad que pueda hacer lo que sea y lo que sea puede ser robar o incluso matar a alguien, ¿sí? Que eso es lo que pasa, digamos, en el mundo de la droga, ¿sí? Si yo tengo una adicción a algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo ese algo, entonces mi estado de ánimo decae, me pongo triste, me pongo mal, se me arruina el día, ¿sí? Es decir, nos volvemos dependientes a la presencia y a la ausencia de esa cosa que nos daña el día, ¿sí? Entonces, todo esto que les estoy diciendo es para que ustedes analicen lo importante que es este tema y ustedes mismos empiecen a identificar sus propias adicciones y que ustedes mismos empiecen como a controlar que esas cosas no pueden controlar sus vidas. Es decir, el hecho de que yo no tengo una taza de café no puede arruinar mi momento, no puede arruinar mi vida, no puede arruinar mi estado de ánimo. Y si lo hace, eso es indicativo de una adicción a eso, ¿sí? Entonces, el problema no son tanto las ideas, las actividades, las cosas o las personas, no. El problema es que ya internamente se ha formado una adicción ya de tipo celular, molecular, ¿sí?